Nosotros empezamos a caminar y a mirar y a ver el barco corriendo. Ya íbamos para Miami, ya nosotros vamos a alta mar. Ahí se armó un títingo. Cuando el barco va corriendo, los muchachos empiezan a picar el hambre. Yo tengo hambre. Y empiezan a jallar cubetas de jugo y pan con queso. Pero nadie se había percatado que estaban envenenados, que fueron los mejores tripulantes del barco. Ellos empezaron a comer, pues yo llevé mi comida. Moreno Acura tenía su comida. Moreno Vuelo de Fuego también. Los que no llevaron, empezaron a comer. Ahí empezó uno que se llama Charlie a botar baba. ¿De comer de la cubeta que encontraron? Sí. Como que vivían envenenados, como que eran ratones que estaban envenenando. Yo estoy hablando con él, digo, Charlie, ¿qué es lo que es? Me dice, me siento mal. No sé qué fue, ¿qué es lo que tiene eso? A la media hora, le topo. El hombre está duro. El hombre estaba muerto hacía rato. Pero entonces cae el otro por allá. Nosotros tuvimos que ponerlo uno arriba de otro, pero ya nosotros vimos que es la maldad que tienen los tripulantes. Empezamos a tocar. Cuando empezamos a tocar, uno de los tripulantes le soltó un hachazo a uno de los muchachos. ¿Cuántas personas habían muerto ahí? Ya, y ya habían muerto los diez y ahí. ¿Qué sucede? El tipo le tiró un hachazo, pero que yo no sé que Moreno Acura tiene una pistola. Yo tengo un machete. Pero ya ellos a ver el fuego, ellos se devolvieron para Santo Domingo porque ellos no podían entrar a Estados Unidos así. Cuando ellos venían ahí, ellos abrieron. Ahí salió el humazo para arriba. Entonces Moreno Acura le hizo así. ¡Pam! Y le dio un plomazo a uno en la cabeza. Hola, ¿qué tal? Saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones. También te invito a que cada video que veas de nosotros para que nos ayudes con el crecimiento del canal y del contenido. Te invito a que comente y comparta. También le des like a los videos. En el día de hoy estoy en Niguas, San Cristóbal. Vine a conocer la historia de este joven llamado Panamá. Bueno, le dicen Panamá. Me dicen Panamá. Mi nombre es Ramón. Ramón. Bueno, la historia de Ramón es súper interesante. Este joven se dedicaba anteriormente a lo que son los viajes ilegales como polizontes. Esos viajes que usan las personas que viven cerca de los muelles. De los muelles. Sí, que se van ilegales en los barcos. Vamos a conocer su historia. Y cada detalle que se dan en esos viajes. Bienvenido Ramón. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. ¿Y a usted? Estamos bien, estamos bien. Y feliz de estar en este hermoso paisaje aquí de Niguas. Panamá, cuéntame un poquito de ti. De tu vida. Imagínate. Imagínate. Tú sabes que a uno a veces la vida como que no lo gratifica como es. Porque a veces uno como muchachos, los viejos, se van a otro ámbito. A los viejos tienen que trabajar, no le ponen mucha atención a uno. Uno se le empieza a salir a los viejos. De ahí empieza la vida de que a mí me gustó el muelle, el polisonteo. ¿Me entiendes? Busco una mejor vida. A salir a la calle. A conocer más. Oía amigos míos que hablaban de eso. Y me interesó la parte. ¿Cómo te llega a ti, bueno, la idea y la intención de tu querer conocer lo que son los muelles? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Bueno, a mí, yo cogí para el muelle, una chiripa. Me hice gruero. Al hacerme gruero, veía a los muchachos que se iban para afuera. Venían con dinero, hacían su casa. Querían poner a su mamá mejor, una mejor vida. Y de ahí me interesé en polisontear. ¿Ustedes que ellos le estaban yendo bien? Claro. Me fui unas diez veces. Me fui a Puerto Rico, viví en Panamá. Me fui a Estados Unidos. Me fui a un barco a Bélgica, a Europa. Sí, tú sabes que eso lo vamos a ir hablando en el transcurso de la entrevista, detalle por detalle. O sea, ¿qué tiempo después es que tú haces tu primer viaje como polisonteo? Ese primer viaje, yo tenía 13 años. Y ya tú estabas trabajando en el muelle. Sí, ya yo estaba chiripeando, tú sabes. Uno entra limpiando zapatos y se va pegando. Tú sabes, una gente con la mente hábil. Ok, que no era un trabajo que tú tenías, ¿no? Que tú ibas a buscársela para allá. Sí, yo iba a buscársela. ¿Cómo se dio ese primer viaje? Ese primer viaje nos fuimos, nos fuimos cinco. En ese viaje. Nosotros estábamos sentados en Piedra Blanca, en Cabo. Y un amiguito mío que se llama Robin, me dijo, ¿qué tú crees? Vamos a hacer un viaje. Yo le dije, vamos a hacer un viaje. Para uno irse por el horizonte uno tiene que buscar una vara de bambú, ponerle un gancho, tirarse al agua, porque hay que nadar para tú poderte montar en el barco, porque tú por tierra no te montas así. Nosotros nos dieron las ocho de la noche. Corrimos a traer el barco. El barco se llama el Hassenthal. Andamos tres países, nos fuimos, le paramos la hora al barco. Nos subimos. A las tres de la mañana nos metimos en los furgones, una brecha que tienen los furgones, nos metimos en los medios. A las tres de la mañana arrancó el barco. Sí, pero explícame esa parte de cómo es que se suben, que me dice que tienen que buscar una vara de bambú. Explícame ese proceso, ¿cómo es que lo utilizas la vara? Bueno, la vara es una vara larga, ¿tú sabes lo que es bambú? Sí, claro. La vara de bambú, uno agarra tubo de eso, de motor, de lo que usan la goma de motor, y uno lo va haciendo tiras. Tú sabes que las varas tienen como unos canutos. Nosotros lo vamos poniendo de mayor a menor, de abajo para arriba. Arriba empieza el mayor, porque con eso los más fuertes son los que te hacen el contrapeso para tú poder parar la vara en el agua. Entonces uno esa vara la coge y la para en el agua, se la pega al barco con un gancho. Uno le pone una varilla, se le engancha, amarrá con el mismo tubo, le engancha y subimos por ahí. Entonces después que estamos arriba, le empezamos a caminar de espalda, porque tú sabes que estamos mojados porque es del agua. ¿Cómo que de espalda? O sea, de por abajo. No, nosotros subimos, ¿verdad? En vez de tú caminar de frente para allá, si tú vas para allá, tú te pones de espalda. Porque así tú caminando de espalda, ellos creen que tú cruzaste y te tiraste al agua. Por ejemplo, tú subes de costado, cruzaste, pusiste los pies, entonces caminas de espalda. Que el que lo vela o que dice, bueno, ese se tiró al agua por ahí. Eso es una de las inteligencias que nosotros usamos. Ese cruzó y se tiró al agua. Eso es un debido para que ellos no sepan que nosotros estamos ahí. Entonces, después viene la segunda parte que es a clavarnos. Clavarnos es entrar en una brecha, un fulgón arriba de otro. Queda una brecha, nosotros nos metemos. Y ahí nos quedamos hasta que requichan el barco. El requicio es la marina. Sí, que lo revisan. Sí, revisando. Entonces nosotros violamos esa ley. Cuando el barco sale y se va, entonces nosotros pasamos frío, calor, todo ahí en esa brecha. Comemos ahí, tranquilos. ¿Ustedes llevan comida? Sí, nosotros llevamos masitas. Hacíamos bolas de masitas con leche. O sea que la masita es un poco esponjosa. Tú le vas echando la leche, lleva de baratando y tú vas haciendo una bola. Sí. Vas haciendo una bola, vas haciendo una bola, hasta que haces una bola. Ya tú con esa bola, tú la metes en funda y la amarras. ¿Te la llevas? Te la amarra en el perro el pantalón, agarra una botellita de agua de esa, de la de cloro, que tú sabes que tiene en su asita. Uno la lava bien, le echa agua, se la amarra en el otro lado, se engancha un machete y se sube. Entonces tú con eso vas pasando el tiempo, tú vas cogiendo pedacitos, tú sabes que eso sostiene mucho. Cuando ustedes suben un barco así, ustedes no saben para dónde que van, cuántos días van a durar en el agua. Sí. ¿Ustedes saben todos esos detalles? Sí, porque en el periódico, en el hoy, sale el destino del barco. Ok. Dice itinerarios de carga y de carga. Ok, ya ustedes ya saben. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, tal barco viene mañana. Ya nosotros sabemos, bueno, mañana va a entrar tal barco. Si es el que nosotros estamos esperando. Sí. Porque la mayoría de veces nosotros lo que queremos es más para Estados Unidos que otra cosa. Sí. No queremos coger para ningún otro país. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos fuimos, hubo un amigo mío que nos metimos para un sitio gris en la bodega. Esa era pijamita. Cada vez que nosotros cruzábamos una brecha, había una palanca. Que cada vez que uno le topaba, lo que soltaba era gas, era tóxico. El pijamita se entoxicó. Ese tenía, si mentiste, 11 años. O sea, ustedes eran muchachos. Muchachos. Ya tenían la mentalidad. Ya, tú sabes. En ese momento que tú te montaste ahí, ¿cuál era tu mentalidad real? ¿Qué tú pensaste que tú ibas a vivir allá? Bueno, yo lo que pensaba era tratar de sobrevivir. Primero. Primero, mi mamá. ¿Me entiendes? Porque tú ves los viejos de uno, no pasando trabajo, pero tú quieres una mejor vida para tu viejo. Claro. Igual como ellos la quieren para ti. La mentalidad tuya era poner adelante a tu viejo. Claro. A la calle, en lo que sea. Pero para poner a mi viejo adelante. Sí. Para que no estén pasando trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuándo se muere el compañero tuyo? No, él no murió. Pero se puso malo. Nosotros buscamos agua, le echamos agua. Nosotros nos cogimos porque nosotros cogimos a tres países en ese barco. Nosotros fuimos a Cuba, Canadá y México. ¿Pero te han clavado ahí? Tampico, México. En el primero nos agarraron. ¿En el primer país? Cuando llegamos a Cuba. Ok. Cuando llegamos a Cuba, ya no habían visto porque nosotros salimos a buscar comida. Ya no había comida. Salimos a ratonear, como decimos en los polizontes. A buscar los botes, a buscar galletas. Y no vieron. Nosotros nos mandamos para abajo. Como era de noche, ellos nos salieron a buscar. Al otro día sí nos fueron a buscar. Que ya teníamos dos días y medio navegando. Ya nosotros estamos casi entrando a Cuba. Cuando entramos a Cuba, ya ellos no tienen a nosotros presos. Hay un cubano que nos dice que nos van a dejar allá cortando caña. Que si yo qué. Digo, muchachos, tú estás loco. Yo no corto caña en mi país, mucho menos en uno ajeno. Pues cuando nosotros nos agarraron, que nos llevan. Me dice uno de los tripulantes del barco. Me dice, yo es piqui ingles. Digo, a mí no es piqui ingles, a mí es piquipani. Oh, tú hablas español, entonces. Y yo, ah, pero tú también hablas. Y entonces, ¿por qué tú me estás hablando en inglés? Y él sabía que ustedes eran de aquí. Sí, porque él lo que quería era ver qué es lo que es con nosotros. Ando pan, está bien, nos suben para arriba, estamos allá. Dice el capitán que cómo nosotros subimos. Muy bien, nosotros subimos por la soga, le dijimos. Nosotros subimos por la soga, subimos a trabajar. Y nos quedábamos para no decir la forma que nosotros subimos. Capitán, dice que encojonado con nosotros. Yo que ahí viene un cubano y le dice al capitán, Capitán, déjalo aquí trabajando seis meses. Digo, pero venga acá. Yo no corto caña en mi país, mucho menos en uno ajeno. Usted está loco. Digo, para sacarme de aquí hay que matarme. Entonces los millechos se revoltean. Ahí nos trancaban en una habitación. Ahí empezamos a detornillar la puerta. Para escaparnos. Ahí llegó el capitán otra vez. Pero no nos halló detornillando la puerta. Al otro día, ellos nos dieron comida. Cuando el barco salió, nos pusieron a caminar. Pero cuando nosotros llegamos a Puerto Cubano, se nos metió una raquiña. Que nosotros nos bañamos con agua más caliente de pelo el pollo. Por una raquiña. De ahí vino un cubano, nos dio un tabaco de cigarrillo. ¿Cigarrillo? De que fumamos, de que leímos una patada de cigarros, caímos muertos. Todo fue, no sé qué fue lo que nos dio. Porque ya nosotros lo que éramos, nosotros lo que éramos muchachos. De ahí, el capitán salió, nos llevó en alta mar. Nos pusieron de aquí a trabajar, pintar, y vaina, y que yo qué. ¿En el mismo barco? Sí. De ahí, me le mandé y me le encondí en otra vaina. De ahí fueron los muchachos y me dijeron, no, pero sal de ahí, porque el capitán está bien con nosotros. Porque tú sabes. ¿Y que usted está en una embarcación ahí, que usted no tiene como defenderse? ¿Me entiende? Si a ellos le va a pute para tirarlo para abajo. No, ya hay que pelear. Sí. Porque nosotros dejamos los machetes escondidos. Ok. Nosotros dejamos los machetes escondidos, nosotros estamos en... ¿Están armados? Claro. Pero ellos no están en maldad con nosotros. Ahí arrancamos. Cogimos para allá. Cogimos para allá, nos sentamos en el camarote. Y ahí nos metimos a... A dos días y medio más, nos metimos a Canadá. En Canadá hacía un frío. Que nosotros ocupíamos, y la saliva yo creo que haya congelado. Ahí salimos todo el mundo a correr. En Canadá. Aquí que no va a quedar, y aquí que no va a quedar, y aquí que no va a quedar, pero el frío no nos dejó. Andaban unos camiones derritiendo el hielo en la calle para que puedan andar los vehículos con calefacciones. Nosotros nos pusimos rosados. A nosotros nos internaron. Y nos montaron otra vez en el mismo barco. Nos mandaron para México. Nosotros rompimos un vidrio del barco y de todo para tirarnos. ¿Qué sucede? El capitán dice, yo lo trato bien a ustedes, ¿por qué ustedes tratarme así? Y yo, ¿qué es lo otro? Y yo, mire capitán, nosotros no salimos a andar con ustedes, nosotros salimos focarando en un país. Y los muchachos, yo, no, pero... Nosotros salimos focarando en un país, la familia nosotra está mal, ¿qué usted nos va a dar a nosotros? Él se estaba encariñando ya. Sí, él se estaba encariñando. Pero nosotros vamos al tamal. Nosotros vamos al tamal. Ahí había uno que ese tipo era un asesino que andaba en el barco. Ellos le decían papá. Uno se para mirándonos con un cuchillo en la mano y el otro dice, papá no, papá no, papá no. Él era como chino. Papá no. Digo, déjalo que yo le voy a decir quién es papá. Aquí le vamos a dar entre todos. Entre todos le vamos a dar. De ahí, el tipo venía y ponía su cara. Le dije a alguien que le dicen pijamita, digo, cuando él venga encaretado, cierrale la puerta. Cierrale la puerta y ábresela. Para que todo lo que le voy a hacer, muchachos, cuando cerrar la puerta en Paraguay, cuando viene se le voy a decir que yo le amagueé, el tipo chocó casi en el techo. O el machete. Corredero. ¡Tan armado, polizón, tan armado! Ahí bajó el capitán. ¿Qué le pasa a mi muchacho? Digo, no, que este tipo lo que le quiere de golpe a uno, este tipo no le quiere traer comida ni nada a uno. ¿Qué es lo que él dice? O sea, capitán, tranquilo, que a ustedes no va a faltar nada. Nosotros agarramos. Llegamos a México. Tampico, México. A Tampico llegamos nosotros. Ya suben los mexicanos. Ya uno está encariñado con el capitán. Me están diciendo que le van a poner una muerte al capitán por nosotros. ¿Qué qué? Cuando me dicen a mí que me sienta en una mesa, siéntate en una mesa, siéntate en esa mesa. Para interrogarme, para preguntarme, ¿qué yo qué? ¿Qué lo otro? Y me lo quedo yo callado mirando así al mexicano. Me dice, pues órale, pinche güey, háblale. Háblale. Digo, ¿qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Quién eres tú para yo hablarte? Ese, ese, ese es como el papá de nosotros, al capitán. Ese es como el papá de nosotros. No, porque ustedes van a caer presos ahora. ¿Qué sé yo qué? Digo, no es lo que usted diga. Es lo que nosotros digamos. Eso no es así como usted dice. El, 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 el chi de máquina, que es el que, el que brega con la máquina, se encojonó a un hombre que chocaba ahí arriba. Lato, salió con unos brazos así. Le dio una trompa y yo creo que el barco entero tembló. ¿Pero a quién le dio la trompada? A la pared. Encojonado porque quería darle al mexicano. El mexicano no, ¿por qué? Digo, el que no eres tú que sabe, somos nosotros, aquí habemos cinco. El capitán no ha abusado con nosotros. El capitán, el, si el capitán habla que nosotros nos bajamos el suelo, nosotros nos bajamos. Pero no es porque usted diga. Ustedes saben de ustedes y nosotros sabemos de nosotros. Y, y total, nosotros somos menores. ¿Qué tú vas a hacer con nosotros? Entonces ahí vinieron, trajeron un abogado, ahí vino migración. Ahí dice migración que no, que nosotros somos menores, que nosotros no vamos a pasar nada, que nosotros tienen que llevarnos para un hotel de inmediato. Tienen que cuidarlos. El capitán dijo, yo no me niego a pagar nada por ello. Pero este tipo está muy bruto. O sea, el capitán era un alma de Dios, porque hay capitanes que lo tiran. Hay capitanes que te tiran si tú te dejas tirar. Sí. Pues no paga la multa. ¿Tú sabes cuánto estaban cobrando en ese entonces la multa? 25 mil dólares por cabeza. ¿Y más o menos qué año era eso? Eso era... como en el 96. Oh, yes. Ese fue mi primer viaje, el 96. El capitán dijo, yo lo pago. Conmigo no hay problema. No hay problema conmigo. Nos bajaron. Nos subieron a un hotel, para el Cisapala, cinco estrellas. Allá. Ahí duramos siete días. Mandaron los viejos primero. Después me mandaron a mí. Andamos siendo países Centroamérica. ¿Pero en ese primer viaje? En ese primer viaje, porque nosotros, nosotros, por ejemplo, arrancamos de Tampico en un avión. Para la Ciudad de México. 45 minutos. De la Ciudad de México para San Pedro. En otro avión. Ahí tienes tú que quedarte, para montarte en otro avión. Hasta caer a la Ciudad de Panamá. Ok. Estaban haciendo escala. Escala. Pero nosotros duramos casi dos días haciendo escala. ¿Y tu familia? No, mi familia nunca preguntó. Mi familia nunca, porque ya la familia mía sabía lo que yo era. Lo que yo iba a hacer. Porque ya yo iba a meter en el muelle, y yo me perdía. Y ya yo duraba un mes. ¿Y ya sabían que tarde o temprano tú lo que te ibas a hacer eso ya? Ya yo sabía, porque yo jugaba pelota y me salí del play. Ok. Me llamaba para hacer eso, porque hubo un amigo mío que se llamaba a Denny. Me dijo, yo, vamos a dejar esta vaina, esta vaina es pelota. Yo creo que tú veas cómo andan esos Dominicans y ori ahí, en Jaina. Bien bacano, bien abierto, con su jipetón y su casa y de todo. Digo, pero, si uno es lo que está jugando pelota y pasando trabajo, es mejor uno irse al polizontes. Y de ahí, él fue uno de los que me indujo. Él está muerto ahora. Él se fue para Estados Unidos. E hizo 10 años en Estados Unidos. Pero tú sabes, no trajo nada. Lo que se volvió fue allá, ropa, pinta, bebé allá mismo, cómese lo de allá mismo. Cuando lo mandan para acá, sin nada. Le mandó un par de pesos a la vieja, pero la vieja era una viciosa. La vieja agarraba y jugaba a póker y jugaba a baraja, 3 y 2, y vaina, y lo cual te lo gastó. O sea, que no, como que no desperdiciado. Sí, cuando el muchacho vino, no tenía ni uno. El muchacho se furtró, se metió en la droga, y se quedó por ahí. Pues sí, manito. Después yo vine para acá, para este país, a los 4 días, volví con otros viajes. Después tú llegas aquí. A los 4 días. Más o menos, ¿qué tiempo tú duraste en ese primer día? O sea, ¿qué fue el tiempo que tú duraste en toda esa travesía? ¿En toda esa travesía? Pero imagínate, si duramos dos días y medio, días aquí para Cuba. Dos días y medio de Cuba para acá. ¿Se fue más o menos un mes? Como 20 días. ¿Como 20 en esa travesía? En esa travesía, como 20, 20, 25 días. ¿Entonces después ya podemos decir que después al mes tú ya tomas otra embarcación? Otro barco. ¿Así mismo? Así mismo. ¿Entonces cuántas personas iban ahí? Ahí nada más iban dos. Se llama Rich, él está preso en mayo a 30. Wow. A 20 está él. Pero cuando se toman ese tipo de embarcaciones, ¿no hacen un acuerdo con alguien de adentro? No. Eso es atento a ti. Ok. Eso tú no lo hablas con nadie, eso no lo sabe nadie, eso nada más lo sabe tú y el compañero tuyo. No sé cómo fue ese proceso ahí. Ahí nosotros estábamos sentados bebiendo. No sé si tú te recuerdas una bachata que decía me voy, me voy. ¿Qué da Anthony San? Nosotros estábamos bebiendo. Salimos los dos en Checha y estábamos sentados así y me dijo ¿y qué tú crees? Oye esa bachata, me voy, me voy, vámonos. O sea que eso ya era un hobby ya. Digo vámonos, buscamos una vara, nos pusimos pantalón corto, de calzo, tú sabes, franelas, un machete enganchado, nos tiramos al río, a nadar, porque tú tienes que cruzar el río nadando, para tú coger los barcos de aquel lado. ¿Eso era un hobby ya? Ahí estaba la marina que te da tu carrera también a palo, en el agua, en un bote. Tú tenías que jugar con todo eso porque la gente cree que yo soy un polizonte, no es que tú eres un polizonte por ser polizonte. Es que hay muchas cosas que tú tienes. Hay muchas cosas, tú tienes que tener dos cocos y tener decisión y ser directo porque si tú eres traicionero en el mismo muelle te matan los tigres porque tú tienes que respetar y tú no respetas y te jodes. Claro, porque si por una falla tuya cae en todo. Pues lo que te estoy diciendo. Todavía a mí me agarran y yo no puedo decir nada. Tú no puedes decir que hay más. No. Yo, más luego yo te voy a contar esto. Pero déjame terminarte con este. Entonces nosotros cogimos para el muelle. Cuando está lloviendo, cayendo agua, esa es la mejor forma para todo esto cuando está lloviendo. Porque le ponen seguridad. La seguridad es lo que no le dice chivato. Que siempre están mirando para el agua. Si tú paras una vara te caen a tiros, te caen a pedra y de todo. Y cogimos para el muelle y ahí había un barco que se llamaba el Evergreen. Nosotros no le pegamos al barco, nos tiramos un poloche arriba en la cabeza. Tú sabes que un poloche es como tú tiras un trapo en el agua. Tú sabes que la cara tiene un brillo de noche con la luz. Se te ve de lejos. Nosotros le pegamos poloche negro y nos lo tiramos en la cara y nos poníamos a bollar con la vara. Le metíamos abajo a los barcos, se la paramos, subimos, le cogíamos la hora al chivato porque ellos tienen que darle la vuelta al barco. Entonces yo me sentaba y le cogía el tiempo y decía en 10 minutos yo tengo que estar ahí arriba, en 5 minutos yo tengo que estar ahí. Él le da en 15 y yo en 5 tengo que estar ahí arriba. Y así lo hacía. Subimos, nos clavamos, nos clavamos un fulgón de lo que le dicen de aluminio. Esos tienen una lona arriba. Tú abres la soga, tienes una soga, coció con una soga, tú la rajas, te metes y vuelve y la amarras del agua adentro. Y ahí te vas tú hasta Japón. Y ahí nos fuimos, Requisian, entramos, el barco salió, ese barco cogió tres días pero nosotros no nos agarraron en el barco. Nosotros salimos del barco, nosotros salimos del fulgón porque nosotros fuimos sin comida. Nosotros fuimos borrachos, nosotros fuimos sin nada, nosotros fuimos en Checha. Sí, ustedes son un hobby. Ustedes iban a beber otra cerveza. Otra cerveza, eso era como otra cerveza. Nos montamos ahí en el barco cuando al día y medio pero tenemos hambre y nosotros estamos metidos en un fulgón vacío que no hay nada. Salimos a buscar. Tan, 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 tan. Hay unos fulgones que le llaman fulgón de nevera. Yo me quedo mirando un fulgón de nevera y digo, ve a ver, Richard, ve a ver. Mira el fulgón. Me dice, sí, tiene como algo adentro. Nosotros buscamos un tubo, rompimos el fulgón que había chuleta ahumada. Más para adelante rompimos otro fulgón y era de Johnny Walker, etiqueta azul. Él dijo, yo voy a coger mi bebida. Yo dije, yo voy a coger mi carne. Entonces nosotros en el tamal nos ponemos a cantar, a curarnos. El barco duró tres días. Nosotros agarrábamos y hacíamos así. Él estaba en su fulgón, yo estaba en el mío y decía, media hora loca. Tú coge para mí y yo coge para el tuyo. ¿Cómo es eso? 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 Oye, nosotros cogíamos de un lado para el otro. Yo me embalaba, cogía el poloché y empezaba a echar huique. ¿Cómo que eso era de usted? ¿Cómo que eso era de nosotros? Usted está en su lado y yo en el mío. Nosotros no esperábamos y no era bebiendo. Cuando llegamos, llegamos a Panamá a las doce y media de la noche. Y nosotros parábamos allá, nosotros mirando todo. Cuando el barco le dieron entrada, ya tú sabes, uno borracho. Oye, mi loco, nosotros agarramos y vemos cuando están pegando el barco, hay unos remolcados que se les pegan que lo van pegando a donde van, los atestan de la pared. Oye, yo borracho, nos cogí una botella y le sorté un botellazo al capitán. Tuvimos que tirarnos para el agua, huyendo. ¿Cuándo ya, cuando se vieron con él? Sí, porque el capitán tiene una torre ahí y nosotros estamos en el pasillo. Pero él no lo está viendo usted. Él no lo está viendo nosotros. Nosotros sí lo estamos viendo a él. Nosotros muertos en la ruta, ya tú sabes, borracho. Borracho. Le sorté un botellazo, muchachos, bajan todos esos tripulantes de allá para acá entre nosotros, nos le tiramos al agua. Ahí nos tiran un bote, dos botes nos tiran al agua, abocando. Ahí nos metimos bajo muelle. Estamos metidos bajo muelle. Nosotros vemos las luces, qué tan es, qué es suceder. ¿Tú ves? Por ejemplo, esa es la roca. El agua se va, pasa, pero tiene agua por abajo, tiene un hoyo. Pero tú por la endija, tú mira para arriba, nosotros hallamos una piedra así mismo y nos metimos. ¡Wow! Yo miraba por la endija y veía a la gente cruzando atrás de nosotros. ¿Fue para qué? ¿Fue para qué? El bote se nos pasaba. En una yo salí y le dije, Richard, coge tú por un lado que yo voy a coger por otro. Aquel que se salvó, se salvó. ¿Estás bien? Eso es lo que vamos a hacer, mi hermano. Nosotros ya, tú sabes, borracho. Cuando yo salí, viene un bote. La de noche, eran como las dos y pico de la mañana. Viene un bote y me alumbra. ¡Eh! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Yo chublú me le zambullo y le salgo del otro lado. Le digo, mírame aquí y vuelven y me pegan el foco. Vuelven y me le zambullo y le salgo del otro lado. Le digo, ¿y a qué hora que tú usted me va a agarrar? O sea, tú estabas relajando con ellos. Ya yo estaba relajando con ellos. Y nada más decía uno de los panameños, ¡Chucha! Ese tipo está loco. Ese tipo está loco. Es un charquito para ellos. Digo yo, a nosotros no hay. A nosotros no nos va a agarrar nadie. Volví y me le zambullí, me le desaparecí, me le metí la piedra otra vez. Ellos buscaban. Ya en una dije, no, yo voy a salir de aquí. Salí, me zambullí de aquí a allá a la pared. Volví y me zambullí, le salí más para adelante. Ya cuando salí, el que iba a salir hacia el pavimento, a la calle, allá vean dos tipos, hermano, ¡Cla, clala, clala! No te muevas. O la mano arriba, tranquilo. Yo lo que estoy, yo lo que estoy en bebida, porque mi mamá vivía allá. ¿En Panamá? Sí, en ese tiempo ya mi mamá se había ido para allá. Digo, tú vas a ver, le iba ahora. Me dicen, ¿y a quién tú tienes aquí? Digo, mi mamá vivía aquí. Yo vine, fui a ver a mi mamá. Pero yo no quería ir para Panamá, yo quería irme a ir para Estados Unidos. Me ponen la radio, le echaste en el agua, y le dicen, oye, tu parcero, que te entregue. Y él escondió los pilotillos, porque hay unos pilotillos que agarran el muelle. Sacaba la cabeza, y me decían, háblale, háblale. Yo, Richard, Richard, sí, dime. Digo, huye. Y Richard se le zambullía, y arrancaba, se le salía aquí, venía allí, hasta que después Richard se subió y le dijo, venga, vámonos. De ahí nos agarraron, nos llevaron para un hotel, nos subieron al muelle, nos llevaron para un hotel. O sea, que ellos no lo maltratan tanto cuando lo agarran. Es que lo maltratan arriba a veces los capitanes. Los capitanes, los vainas. Que migración no es que lo maltraten. Para que lo sepa. Y... Entonces, cuando pasa todo eso, ellos lo devuelven para acá. Claro. Cuando a ti te agarran, ya te mandan para acá, porque te devuelven. El capitan tiene que pagar eso. Yo quiero que tú me cuentes la historia que estamos hablando detrás de cámara. La número cuatro. Ajá. La de la Aurora. Sí. El barco de la Aurora. Eso fue... Nosotros, eso era un barco maderero. De lo que cargan madera. Sí. Nosotros, yo me monté con... con unos cuantos panas. Éramos trece. De los trece, nosotros andaba... Moreno Bolefuego. Moreno Acura. Y unos cuantos más. ¿Eres eran personas que estaban ya impuestos? Sí, que Moreno Acura es el que había venido a Estados Unidos. Y nada más lo que usaba era carro Acura. Ok. Ahí viene el nombre de él. Sí. Moreno Bolefuego porque era un tigre de la capital. Que luz, fuego con todo el mundo. Y ya tú sabes. ¿Qué sucede? Nosotros nos clavamos un día antes. Con la comida y todo. Guardado ahí, tranquilo. Estamos cherchando y hablando. Y cállate, vamos a dormir. Al otro día, se arma el requisio. El requisio es lo que ahorita yo te dije de la marina. Ya el barco se va. Cállate que nosotros abriéramos los ojos. Que yo así abría los ojos. Yo veía que decía en grande, en una... Parecía como una sábana. Parecía Everglades. Miami. La otra parte de la madera decía Río Miami. Ya tú sabes uno lo que es el sueño americano. El verdadero sueño americano que uno busca. Estábamos todo el mundo contento, tranquilo. Tú sabes que en la madera siempre hay gente que están trabajando. Que se les queda, se les puede quedar la comida. Que le ponen ni qué jugo para que beban. Ni qué yo qué. Tienen que volver. ¿Me entiendes? Entonces, ya después que el barco sale, nosotros salimos. porque ya nosotros lo que estamos es la bodega abajo, la parte de abajo que es la bodega. Es una cosa, una vaina honda, una vaina que caben como 200 fungones ahí abajo. Y eso ahí que había pilas de atado de madera. Nosotros empezamos a caminar y a mirar y a ver barcos corriendo. que ya íbamos para Miami y nosotros vamos en alta mar. Muchachos. Ahí se armó un titingo. Por un titingo feo que se armó ahí. cuando el barco va corriendo, los muchachos empiezan a picar el hambre. Yo tengo hambre. Y empiezan a hallar cubetas de jugo y pan con queso. Pero, nadie se había percatado que estaban envenenados, que fueron los mismos tripulantes del barco. Fueron los mismos tripulantes del barco que pusieron el veneno. Como te sigo diciendo, nosotros agarramos y comimos. O yo no, yo no comí porque yo traje mi comida. Ellos empezaron a comer porque yo llevé mi comida. Moreno Acura tenía su comida. Moreno Buelefuego también. Los que nos llevaron, que se fueron por Oju porque nada más decían que los viajes, empezaron a comer. Ahí empezó lo que se llama Charlie a botar babas. ¿De comer de la cubeta que encontraron? Sí. Como que vivían envenenados, como que eran ratones que estaban envenenados. Entonces, toda esa comida estaba envenenada. Eso fue como una trampa que le pusieron. Eso fue una trampa. Yo estoy hablando con él, digo, Charlie, ¿qué es lo que es? Me dice, me siento mal. No sé qué fue, ¿qué es lo que tiene eso? Pero, yo le digo, recuérdate ahí un rato, no vaya a ser que sea el mareo del barco que te tenga. A las media hora le topo. El hombre está duro. Y el hombre estaba muerto hacía rato. Le digo, a ver, morena cura, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este tipo se ha puesto duro aquí. Pero entonces cae el otro por allá. ¿Y qué fue lo que te hicieron? Ah, que comimos de esas cubetas y de esa vaina que hay allá, pero que ustedes no trajeron comida para estar comiendo de eso. Nosotros tuvimos que ponerlo uno arriba de otro, pero ya nosotros vimos que es la maldad que tienen los tripulantes. Empezamos a tocar. Cuando empezamos a tocar, uno de los tripulantes le soltó un hachazo a uno de los muchachos. Le armamos un lío y le armamos un fuego entre el barco, abajo en la bodega. ¿Se prendían candela? Sí. Le pegamos candela, pila de vaina, pila de madera. ¿Cuántas personas hubieran muerto ahí? Ya, ya habían muerto los diez ya ahí. Diez personas y ustedes eran catorce. Nosotros éramos trece. Nada más quedaban tres vivos. ¿Cuáles quedaban? ¿Quedabas tú? Moreno, Vuelve Fuego. ¿Y Acura? ¿Qué sucede? El tipo le tiró un hachazo, pero que yo no sé que Moreno, Acura tiene una pistola. Yo tengo un machete. Pero ya ellos al ver el fuego, ellos se devolvieron para Santo Domingo porque ellos no podían entrar a Estados Unidos así. Nosotros lo que teníamos era un día navegando. Al armarse el perre en Pempen, cuando ellos venían ahí, ellos abrieron. Ahí salió Ejo un mazo para arriba. Entonces Moreno, Acura le hizo así. ¡Pam! Y le dio un plomazo a uno en la cabeza. Ahí lo tiró para el agua. Porque ya ellos están armados, ellos lo que quieren es matar a uno. Así que ya era una guerra. Porque ya tú sabes que hay testigos. Hay testigos. Entonces nosotros agarramos. Así que ya mataron a los otros. Claro, ya los tocamos ahí abajo. Ya eso fácilmente también no lo pegan a nosotros. Sí. ¿Se entiende? Y tú sabes que hay testigos y eso es una demanda que le cabe. Está bien. Nosotros agarramos y salimos y estamos a hacer vaina, pero ya la Marina viene. Moreno, se quedó arriba del barco. ¿De ese tirano? Moreno, Acura y yo nos tiramos por ahí abajo y salimos por aquí por Niguas. A Moreno, los huevos se lo llevan para la capital y le dieron un saco de palo para allá. Sacarlo porque salió hasta por la noticia y por todos los lados. Entonces, eso fue una vaina trágica. Ustedes nunca se supo de ese caso. No, nosotros soltamos eso en banda porque nosotros no tenemos nada. Eso es dinero contra nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tú te ponías a hacer líos cuando vienes y tú le cogieras una ficha, un problema, un lío, porque a los cuantos se fue al barco de ahí. El barco se fue a los 15, 10 de ahí. Que yo sé que si en Estados Unidos no se mueve más nunca de ahí. No, tiene que resolver. porque eso se lo llevan a corte. Es que lo llevan a todos los lados. Cuando pasa ese tipo de cosas, yo me acuerdo de la historia del Regina Express, que ellos mataron muchas personas y también en el Regina y eso... Pero ahí fueron como 30 en el Regina. Sí, fueron muchos. Aunque el caso todavía no se ha resuelto. No, eso no, ya eso se quedó ahí, todo eso se ha quedado ahí. Por ahí se han matado un sinnúmero de gente en ese muelle que... De aquí mismo de Niguo había dos que lo mataron entre un barco y lo hallaron fue en Estados Unidos. Le dieron su palo y le... Dime. Entonces, ¿después que pasa ese caso? ¿Ya es el último viaje que tú haces? ¿Tú te recibes? No, de ahí es que yo sigo. De ahí viene... ¿En ese momento qué sigue pasando por tu cabeza? Porque ya tú llevas cuatro viajes que se han fallido prácticamente. Pero que hay uno también antes del cuatro que fue para Venezuela. El número tres. Se fue para Venezuela. Fue incómodo ese. Es incomodísimo. ¿Cómo fue ese? Ahí nos fuimos cuatro. Nosotros cogimos un viaje. ¿Cuándo eso Venezuela estaba en su momento ahí? Había trabajo. ¿Ustedes sabían que era para Venezuela? Nosotros no sabemos que era para Venezuela. Nosotros los tigres era que nos decían ese era para Miami, ese era para Miami. Entonces nosotros por el coro de los tigres nos montamos ahí. Pues eso como eso era un hobby no era cartería de que mucha dificultad para subirse. No, no, no. Uno se subía. Yo inventé coger los barcos dando la vuelta. Un remolcador aquí, otro aquí dando la vuelta y yo en el medio con una vara y me le subía y me le clavaba ya el barco saliendo. ¿Qué tiempo se dura para subirse en un barco así? Como tú tienes que durar mínimo para subirse son tres segundos. ¿Cómo tres segundos para subirse? Porque el suelo muy alto. Claro, tú tienes, tú ves como que... O sea, ya eso agilidad, tú tienes que tener mucha agilidad y mucha fuerza para subirse. Claro, ya tú te importas a eso. Ok. Eso igualito también, tú ves la soga que amara los barcos, eso lo dicen los capos, los que atan en el muelle. Eso por ahí uno sube también. Sí. Uno se sube por ahí y uno parece un ratón de esos realengos que pasan en los alambres. Esas son cosas que uno también la ha vivido. Uno tiene un sinnúmero de sobrevivencia. ¿Me entiendes? ¿Nunca le ha salido o tú has escuchado una historia fallida así de cuando van subiendo? Sí, a muchos han caído, a muchos le han metido palos así en la cabeza. Palos en la cabeza que lo han devuelto para abajo. Que caen de ahí arriba. Que caen y los goteados. Sin miedo a nada. Porque en ese muelle, en ese muelle, todos los clandestinos están en ese muelle, todos los clandestinos. ¿En el río Jaina? Hay también un viaje en un timón. El timón es por donde va la hélice. Eso tiene un hueco abajo así, eso tiene como una casa así como esto. Pero tú te bajas de ahí cuando paras la hélice. Sí, pero no te puedes bajar de ahí. Si eso va para Japón, usted se jodió ahí arriba. Usted ahí va a llegar a Japón. No hay forma de salir ahí. Y si te agarró un mal tiempo y tú estás suelto ahí arriba, cuando ese algo hizo así para abajo, esa agua se metió allá cuando jala, te llamaban. Sí, que ahí mismo muere. Claro. Oye, que el agua, tú sabes que el agua, tú ves cuando tú le echas un inodoro, eso es el que cuando bajas. Así mi todo hace cuando bajas. ¿Qué es lo que te esperas? Bajo la hélice. Sí. Eso es... Es una vaina insólito. Eso es uno que uno... Yo le digo, eso es para uno que uno es loco. Uno no tiene mente. Porque tú oyes mucha gente, no, que el fulano es guapo, ¿por qué le hemos hecho toda su mentira? Guapo es tú montarte en un barco. A suerte y verdad. ¿Cuál es la motivación aparte ya de lo económico y de mejorar tu vida que te... que te... que te inspira tú subiste en eso? Una persona sabiendo todos los tríos que conlleva eso. No, te digo a ti... ¿Será la adrenalina? La adrenalina, tú sabes, el fósforo te pone también... Tú sabes que tú llegas a los rieles que hay en Cabón. Ahí que paran siempre los polizontes jodiendo y bailan. Y yo, ¿qué? ¿Qué es lo que, mijo? Si tú no has viajado, tú no puedes tener el coro de los viajeros. Que tienes que irse para allá, para el coro de los parigüayos. Sí. Entonces, los que están aquí hablan de los sitios, que yo vivía en tal sitio, que yo vivía en esto, que yo esto, que... Pero el que es paloma tiene que estar para allá abajo. Usted tiene que estar junto con los ladrones porque usted no ha viajado. ¿Usted cuándo viene a ver a qué ladrón? Y eso define una cosa de la otra. Está bien. Vamos a enfocarnos un poquito en el tema de Venezuela, el viaje de Venezuela. Bueno, nosotros agarramos un barco dando la vuelta. El Yanel se llamaba ese barco. Nosotros cogimos ese viajecito para allá. Dos días. Ahí fue... Ese viajecito en lo que uno iba en Altamar no fue un viajecito incómodo. Incómodo fue cuando llegamos a Venezuela. ¿Por qué? Llegamos a Venezuela. Estábamos en el puerto de La Guaira. Nosotros miramos para abajo. El agua está así. Es egresita. Como un grupo de sardinas que brincan. ¡Ría! 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 Pa, tú bájate por ahí que tú tienes que bájate. Con el agua. Y están los muchachos que yo no voy por ahí. ¿Qué es loco? ¿Tú estás loco? Digo, papá, pero hay que bajar. Ya nosotros hicimos el viaje y ya nosotros estamos aquí. Nosotros tuvimos que quedar. Nosotros vinimos ya nosotros estamos metidos a donde tenemos que estar metidos. Ya hay que tirar pa'lante. Que no, que tú estás loco, que yo me voy a tirar ahí. Digo, mi loco, hay que tirarse. Ya es la suerte y verdad. No es verdad que nosotros no vamos a venir a Santo Domingo a morirnos aquí. o vamos a bajar por la escala. Y cuando miramos por la escala estaban esos venezolanos parados, armados al hoyo. Digo, a nosotros que no quede tirarnos al agua. Mira, porque yo no voy para allá. No, que se llama Johnny. Yo no voy para allá. Que me voy a tirar aquí sentado que si yo caiga que los otros. Digo, bueno, yo te voy a decir la realidad. Le dije, digo, yo te voy a decir la realidad. Yo no vine aquí por estar aquí. Y cuando dice así que me tiré, chum, blum. Llamas y dijeron, ese es loco Ardian, ese es loco loco. Digo, cuando dice así se saqué la cabeza. Digo, yo estoy en el agua y no me morí. Y sentí a la sardinita chocando conmigo. ¿No te mordían ni nada? No. ¿Cómo que? Los tigres pensaban que era piraña. Ok. Ahí empezaban a tirar. Empezamos a nadar para la orilla, salimos a la orilla. Ahí nos agarró la policía de Venezuela. Venezuela muchachos nos dieron una pela con una con una espada. ¿Aplanazo? Nos caían aplanazo. Nos metieron en una cárcel metida casi abajo de la tierra. Nos acabieron eso así y como de ahí para allá. Y nos llevaban arepa y arroz verde. Un arroz como verde. Ahí nos salvamos también por el capitán. El capitán se hizo responsable a nosotros y nos pagó. Nos pagó la ruta para que lo manden para acá. ¿Cómo cuánto era eso? Eso eran y ahí estaban como en 20 y pico. ¿Pero por cada uno? ¿Claro? 20 mil dólares por cada cabeza. Dólares porque el capitán que tiene que pagarlo. Y ahí nos andaron para acá. Al mes y pico cogí otro viaje. O sea que no pasaba mucho tiempo en eso. ¿Ustedes eran? No, porque los barcos estaban entrando y saliendo. Tú sabes que para esos tiempos no existía el megapuerto. Que todos los barcos se han ido para el megapuerto. Ya tú sabes que el megapuerto para tú irte por ahí es una película. Sí. Tú tienes que ser más duro para tú irte por ahí. Sí. Aquí no. Aquí siempre están entrando. Aquí siempre están entrando y saliendo. Aquí entran de maíz, de soya, de fulgones, de fruta, los fruteros. Yo agarré un Cala Picola. Eso es un barco que son de los de los europeos. Ahí llevan melón, piña y neos. Ahí no fuimos dos. Uno que se llama Junior y yo. Porque frecuentemente yo no me iba con la misma persona. Yo no me iba con la misma persona. Porque a veces siempre hay uno que quiere estar, se hace más cobarde que el otro, le quiere volver la mente loco al otro. Ahí no fuimos él y yo. ahí no llevamos nada que comer. Pero ahí duramos un mil quince días navegando en alta mar. ¿Sin comida? Sin comida. ¿Y cómo se hicieron? Comiendo guineo, piña. La piña ya me tenía la lengua rajada. Ya nosotros no aguantamos. Cuando nosotros llegamos allá, nosotros llegamos deshidratados. No tenían fuerza. Nos internaron. Duramos allá un mes interno. ¿Sabes que te paraban y tú te caías solo? Así llegamos nosotros. Desnutridos, como los niños de Somalia. Vuelto un etcétera, vuelto un disparate. A poner de suero. Te digo, nosotros duramos un mes interno. La familia de nosotros no decían nada, aunque no sabían nada. ¿Su familia nunca lo llamó y lo aconsejaba? Mira, deja de... A cada rato mi papá, a cada rato mi papá me decía ¿Tú te estás volviendo loco? ¿O qué? Y ahí él empezó a trabajar en el muelle. ¿Tú te estás volviendo loco? Y yo, un día me cayó subiendo en un barco por la soga del barco por el cabo. ¿Baja este día ahí? Digo, nos vemos allá. Y me clavé y me fui para Estados Unidos. Me agarraron a la semana caminando allá. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Qué tú estabas haciendo ahí ya cuando tú llegaste? Yo, virando un zafacón y vaina. ¿Un indigente? Pues claro, un loco. Pues yo no tengo a nadie. Sí. Yo lo que estoy buscando la forma de sobrevivir para yo. ¿En qué estado tú estabas allá? En Miami, Florida. Downtown. Y la vida como quiera a uno le da le da sorpresa. No hay nada imposible. Uno siempre tiene que tratar de echar para adelante. Siempre tiene que tratar de sobrevivir porque atrás de ti vienen tus hijos. Sí. Y tú tienes que tenerle un patrimonio a tus hijos. Tú sabes que habemos muchas personas que no me voy a sacar porque soy un ser humano. No saben mucho de letras. Hay mucha gente que lo que primero hallan es lo que hacen. Sí, tienen que buscar. Y tienen que buscar. Y tienen que buscar. Y tienen que sobrevivir. Sí. ¿Entiendes? Y yo prácticamente no te voy a decir porque yo llegué lejos de la escuela. Yo lo que no hice fue universidad. Llegué a un segundo de bachiller. ¿Me entiendes? Y pasaron tantas cosas en mi vida en esos viajes que uno vive bien. Uno tiene que... No, eso son sobrevivencias de la calle que te ponen a sobrevivir. Que tú ves la gente caminando en la calle y tú dices pero ven acá. ¿Y cómo que fulano ha hecho tantos viajes y míralo como está? Pero por eso también uno le da gracia a Dios porque mira donde estoy yo y no estoy muerto. Y muchos no han podido llegar. Se han quedado a mitad de viajes. Una de las cosas más incómodas que tú te acuerdes de esos viajes aparte, bueno, de la muerte de tus compañeros. Bueno, de la más incómoda una vez que llegamos a Miami eso nosotros salimos hasta por primer impacto. Hasta por primer impacto salimos nosotros. Nosotros llegamos a 30. Ahí andaba un pana mío que está a 30 años y se llama a Evi. Nosotros agarramos un barco y lo secuestramos en Altamar. Iba para Colombia y lo llevamos para Miami. A los muchachos. ¿Ustedes ya salieron ya a Capitanía y todo? No, con el Capitan encañonados. Oye, nosotros no fuimos con todo tipo de armas. Nosotros no fuimos con todo. ¿30 personas? ¿Y entonces? Cuando se apiaron toda esa gente y tiraron toda esa gente al agua allá en Miami y toda esa gente era muchacho. Eso era un corredero de agarrar gente, helicópteros por aquí, el guardián y la vallar por allí. Un desastre. Tres días de desastre en la calle, corriendo, me agarraron, me metieron en una patrulla a mí, a Evi, nos tiramos. En un semáforo, abrimos la puerta y nos tiramos uno para allá y otro para acá y el juidero. ¿Los hubo posado ahí? Chacho. No, porque al policía no le posan, al policía lo que le ponen es tai-ra. Ok, sí, te ponen un tai-ra aquí adelante y ya es porque tú abriste ahí adelante tú lo que vas a correr. Nos agarraron, nos llegaban presos, nos llegaron para Crunch, una cárcel que hay en Miami. Ahí duramos dos meses presos. Eso yo me lo hallo, ¿cómo te digo? Eso, hay muchas cosas que te asustan a uno. Hay muchas cosas que te asustan que tú dices, coño, me tiro o no me tiro. Lo hago o no lo hago. Pero la cosa que te asustaron a ti en ese momento que tú veías. Pero imagínate, ¿tú crees que cuando yo me tiré esa agua tú crees que yo estaba muerto de la risa? ¿Tú sabes cuando tú te tiras ahí eso es mal abierto? Ahí te puedes trocar un tiburón en dos. Que tú no sabes lo que hay. Tú no sabes lo que hay. Y nosotros nos tiramos fue lejísimo por allá. Ustedes nunca se toparon con un animal así, tiburón, cocodrilo. En el muelle fue que yo me topé con una... Esa era como una picúa, esa era grande. Ese me daba vueltas y yo agarraba así en el pilotillo. Así daba vueltas. Que tuve que salir huyendo para la piedra. Ya, ya él te estaba ya... Claro. Te digo, no, aguántate. Ahora no. Sí. Él estaba viendo la carnada ya. Pues estaba dándome vueltas así. Porque ellos no atacan ni que de una vez. No, estaba dando vueltas porque tú sabes que con la luz del muelle se ve todo abajo. Entonces, yo estaba agarrado. Yo estoy... Se ve la parte oscura de que yo estoy abajo del muelle pero la claridad abajo de la luz, de los barcos. ¿Y qué tú hiciste en ese momento? Y salí huyendo para la vaina, nadando así rápido y me subí para la piedra porque abajo del muelle tú puedes caminar así. Abajo del muelle hay muchas piedras. Tú caminas, ahí los tigres duermen, comen, ahí cocinas los tigres y de todo. Me puso rápido ese vuelo. También cuando me fui a Puerto Rico. En Puerto Rico yo me quedé pero yo, muchachos, para sentir la lucha, yo me fui. Habla uno de ese viaje de Puerto Rico, de cómo tú coronaste y un poquito de tu vivencia en Puerto Rico allá. Ah, bueno. Yo un día estaba aquí en el muelle y como que me ilusioné con ese barbo. Había un pila de gente que se habían ido en el barbo. Me decían que es para Puerto Rico, o sea, para Puerto Rico. Vamos a ponerte la cadena por dentro. Luego está chocado. Ok, dale. Que es para Puerto Rico, que es para Puerto Rico. Yo agarré, dije, yo nunca me he ido por tierra, yo voy a ir como yo me voy por tierra. Me puse un mameluco, todo lleno de grasa, unos guantes, me lo enganché allá atrás, me puse un carnesito y cogí para allá. Y me puse que hacerle señas, tú sabes, como los grueros. Tú hablas aquí. que tú eres ahí. Sí, que yo soy de ahí adentro, que yo traje. Están trabajando. Cada vez que en seguridad se hacía así, volteaba la cara, yo me le colaba para dentro. Allí vine a buscarme, ven, bájate, que yo sé que es lo que tú quieres irte, pero esta es mi comida, yo no te puedo dejar ir porque imagínate, que yo no está bien. y volví, me ponía a trabajar y me le ponía al lado al otro. Y allá al otro viene, para adentro. Ya los últimos eran las 7 y 40. El barco se iba a las 8 y 25. Ya que habían bajado casi a todo el mundo. Uno de los que andaban en el barco me hizo así. Adiós, no es posible. No es posible para Pololico. Digo, yo voy a decir, es verdad que yo no me voy para Puerto Rico hoy. Crucé, tú sabes que en el muelle hay una lancha que cruza la gente de este lado para aquel lado. Me monté ahí, subí, cogí un motorita, cogí los rieles, me quité la ropa, busqué mi vara, me tiré al agua y crucé chispiado para abajo. Ahí me encontré con uno que le dicen Pablo, ese nunca se había ido. Le dije, ¿quieres viajar? Me dijo, yo quiero viajar. Digo, vámonos entonces. El tipo, él como que se asustó a lo primero. Digo, vámonos, loco, vámonos, camina. Le quité la vara, cruzamos, nos metimos por abajo el muelle, cruzamos de abajo el muelle, entonces ya el barco lo estaban prendiendo. Nosotros lo cruzamos, dimos la vuelta, le salimos de frente en los cotados, los dos remolcadores estaban pegados para jalarlo. Le dije yo, primera vez que voy a agarrar un barco de pegándolo así. Él me dice, el tipo, ¿tú nunca habías agarrado? No, ¿tú sabes parar a vara? Me dice, sí, yo sé parar a vara. Digo, yo voy a echar para atrás para ver dónde están los tripulantes para que tú le pare la vara y nos subamos por ahí. El tipo no sabía parar a vara. Te dijo que sí, ¿tú me entiendes? Yo me le zambullí, entre zambullones me le pegué al lado y le quité la vara y se la paré al barco. Subí y cuando dice así que mire para atrás ya venía ahí mismo y me digo, te iba a quedar. Subió, le partí la cabeza a la vara, la solté en el agua, me metí por los furgones y me clavé, nos clavamos. Es un cuarto, los dos. El barco pistó, ¡pum! ¡Pum! Que ya se iba, ya tenía el frente. Empezó el barco a rodar, 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 rodar. Nos fuimos arriba en los furgones a mirar. Otro mirando, borrándose de Santo Domingo y viéndose la luz de Puerto Rico, poniéndose más grande. Entrando, entrando. Cuando llegamos al canal de La Mona, el barco se paró. El barco se paró. El capitán hizo así, prendió la luz, se metió una vaina por la nariz y se agarró y se metió una cerveza y cuando le hizo así ese barco, eso pasó por ahí, la, 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 la ola del canal de La Mona pasaban por arriba así de los furgones. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Nosotros metió entre el cuarto. Yo dije, se va, voltea, claro, eso voltea a Tabarco, eso voltea a todo. Los aviones tienen que cruzar a mil pies de altura porque los alas. Esa fue una de las que yo me puse en para, en para, en para, en para porque yo no había visto esa parte. Sí. Digo, mierda, loco, y el agua pasaba así, todo esto. Eso jamackea, el barco. Así, así. Y nosotros entre medio, el capitán, el capitán, el capitán, sí, siguió chipeado. ¿Sabes que yo he escuchado eso sobre los camioneros? Cuando tienen que bajar con una vaina peligrosa, una vaina así, para no asustarse, ellos se atenacean, no todos los camioneros, pero yo he escuchado gente que han trabajado con camioneros que ellos hacen eso y mismos camioneros que hacen eso también. Esos camiones que trabajan con vainas de combustible, vainas así. Ya. No, muchachos. Digo yo, este capitán se le ve que un loco. Bueno, el capitán era como chino. Nosotros entramos como a las cuatro de la mañana porque el barco se detuvo, pero fue del otro día porque el barco coge doce horas para llegar allá. Fue al otro día porque entonces tuvo que esperar también entrada, que le den entrada. le dije yo al pana mío, digo, vamos a quedarnos aquí, vamos a esperar que pase el requisio para ver si nosotros nos quedamos o a veces nos tiramos y lo que hacemos es un disparate. Él dice, no, porque ya ves. Jala el machete y lo puse en el cocote y digo, si te mueves, te vamos a echar el cocote aquí. A mí no me venga hablando vaina que yo no vine para acá, pasa atrás, ya yo tengo demasiados viajes fallidos para venirme a mí con disparate. Y el que nunca hubiera viajado. Y el que nunca hubiera viajado. Domi dice, no, tranquilo, tranquilo. Digo, tranquilo, entonces duermete para ir a ese quino. Ya tú sabes, de ahí para allá yo no dormí. Pero ya yo estoy quillado con él. Ah, está bien, pasó requisio. Y oigo que están boceando porque en Puerto Rico no es requisian como aquí. En Puerto Rico te posean, Domi, sal, que te voy a dar Mahón, Tichel, unas tenis para que te pongas bonito, qué sé yo qué, que los otros. Pero yo estoy creyendo en la película. Cuando yo hago así que abro la puerta al Pacito y digo que mero que veo a ese tipo con una camisita así, rompiendo la camisita en dos pedazos, con un bate de aluminio engañado. Digo, no me gusta esta vuelta, volví y me tranqué. Cuando volvimos y abrimos ya no había nadie. Digo, ahora es la vuelta. Digo, Pablo, caeme atrás. Bajamos al pacito, miramos para todos los lados. Digo, vamos para la prueba que no vamos a tirar, vamos a tirar para el agua porque no podemos bajar por el baile porque hay gente en la escala. Cuando agarramos, le digo yo, hay un tipo parado en la proa del barco. Digo, hay que ir a buscar esa soga. El tipo está como de aquí, de la soga como de aquí, ahí al palo. Me dice, yo no voy por ahí, no, ese tipo está ahí mismo. Entonces yo me quillé. Le dije, está bien, tranquilo, que yo lo voy a buscar. Y así, y fui, me le pegué, bajé la soga al pacito, la amarré mismo en una esquina y por ahí bajé yo solo a 200. Y él bajó por la soga también. Digo, no, quédate, que tú primes pendejo. Pues ya usted tiene que aprender. ¿Tú le ponen alguna baile? no, pues eso nada más es agarrarte y apretar la mano dura. Y ya imagínate, ya uno también puesto a eso, uno tiene la mano de cachaza. Y dale para abajo. Cuando llegamos, al agua, agua así, me le pego en la prueba del barco, me hundo. Digo, hay que hundirse para salir abajo del muelle para que ese tipo no vea a uno. Cuando yo me hundí, pues él era lejos. Cuando yo me hundí, yo pensé que yo estaba bajo el muelle por la sombra que vi de la vaina. Cuando saqué la cabeza, el tipo me quedó arriba. Era la sombra del barco, no era la sombra bajo el muelle. Cuando el tipo me vio, el tipo me hizo así. Digo, pero este es el mismo tipo que él me dijo a mí que no, que yo no venía para Puerto Rico. Ahí, Pablo cruzó así. ¿Y él no se metió en eso? No, él nunca nos dijo nada. Él nos dijo banda. Nos dijo banda. Ahí vino Pablo, lo metimos bajo el muelle. Dije, bueno, Pablo, llegó la hora de despedirnos. Porque yo nado más rápido que Pablo, 300 veces. yo soy un tonto. Yo soy un tonto. Yo soy un tonto. Y eso y eso salves a quien pueda. Cuando le pegué, lo solté, yo voy nadando de lado. Cuando ya iba casi saliendo, como que algo me dijo, no lo deje solo. Yo me devolví a buscarlo. Porque tampoco él sabía nada mucho. Digo, cuando viene a ver este tipo se muere. Y yo pensando que él está aquí y ese tipo está muerto, pero que ya hacían unos días antes que habían llegado otro coro mío. Antes de yo llegar ya había gente en Puerto Rico de aquí de Jaina. Me devolví, le dije, volteate. Lo volteé así a boca arriba, lo agarré por aquí. Empezaron a andar junto con él. Digo, nada junto conmigo. Salimos, subimos arriba del muelle. Cuando subimos arriba del muelle y íbamos caminando todos los días en muelle. Cuando íbamos a entrar como a un almacén, ahí hay un tipo con una voz. Y íbamos para el agua otra vez, bajamos para el agua. Oye, cuando agarramos, hallamos un hoyo ese en la verja. Digo, es por aquí. Me dicen, por ahí no, que mira lo que dice ahí, perro. Digo, es por aquí que me voy. Cuando agarré para me metí, yo ando en voces. con un polo y ché le ando en bermuda y una chaqueta a veces así. Ando. Vamos caminando. Veo el perro, un perro como es el tamaño. Por ahí mismo empezó a llover. El guardián, porque era como era un club náutico, el guardián agarró el perro y se metió con el perro para una casita y nosotros brincamos y caímos a la calle. ¿Y eso lo salvó? Sí, ya nosotros estamos en la calle, pero yo ando en voces. Salía para acá, vieron un boricua caminando, nosotros estamos en una parada de agua. Le digo, oye socio, ¿dónde queda la 15? El tipo lo que se me despega como que vio a Satanás y arrancó. Digo, el próximo que pase lo voy a traer acá. Cuando pasó otro, lo agarré así por el cocote con el machete. Me dice, acho papi, mira, este tranquilo, hombre, mira, digo, ¿qué tranquilo de qué? Quítate todo. Le quité los tenis, le quité la bermuda, le quité una camisa, le quité una boina que tenía, una cadena como de dos gordos, le saqué 200 dólares de la cartera y para no, para no, para terminar este encuentro le puse un poloche mojado, que es el poloche que yo tenía y lo puse de parte. Cuando le metí ese planazo, el tipo de peguaja a 900 por minuto, de ahí paré un taxi y le dije, llame a la 15, oye, yo tengo un hotel y unos... ¿Ya tú no eres un mojado ya? Ya yo no soy un mojado, ya yo soy un seco. Sí. El es para mío sí. Pero y él... El que yo no lo dejé a él. Ok. Entonces, cuando paramos el taxi... ¿Y el para tuyo cuándo? Porque él era como medio huevón. Sí, no, él estaba... Era huevón. Ajá, él se despertó ahí. El tipo millonario. Ay, coño, hay que quitar esa parte. Pero en esa parte, tú dices que él era como medio huevón. Sí, no, él era ver el del prio del pendejo. Sí. Y que él no, que no era... cuando él veía esa acción tuya de que atracaste al tipo. No, él lo que me dijo, loco, pero tú estás como loco, güey. Digo, no, tú andas vestido yendo en cuero. Sí. ¿Qué es lo que tú me estás diciéndome? Ya yo estoy aquí, ya yo vine arriesgándome el pendejo para acá. Ya yo estoy dispuesto a lo que diga el otro. Sí. Me dice él, la verdad es que tú eres loco. Tú no sabes que no puedes ir a la policía a nosotros mismos. Tú vas a ver a la policía, parió en taxi. Digo, para las 15. ¿Cuánto tú me cobras? Yo le voy a cobrar 5 dólares para las 15. Y el tipo se me queda mirando así por el retrovisor. Digo, tú vas a ver que voy a tener que meterle un machetazo a este también. Porque te estás como mirando mucho. Porque tu machete no lo dejaste nunca. No, yo voy a dejar mi machete. Sí. Mirar me reglamento. Me mira el tipo del retrovisor, me dice, oye, no te pongas bronco. Tú eres mojado, ¿verdad? Digo, sí, yo acabo de llegar ahora mismo. ¿Qué pasó? Le dije, me dice, no, yo soy dominicano también. Pero yo vine por Miche, fue, yo vine por Yola. Digo, ah, sí, nosotros acabamos de llegar de Río Jaina, ahora mismo del muelle. Ah, sí, se le nota, porque mira el socio tuyo, todavía está todo mojado. Yo, sí, me dice, no tiene que darme ni uno, que yo sé lo que es. Nos llevó y nos regaló 20 más. Digo, bueno, Pablo, ya estamos como medio mejor. O sea, que los dominicanos no se están desunidos, como dicen. No, no, allá afuera no. Pa, ahí empezamos a caminar, pues de repente, yo caminando, oigo como una bachata que suena, abren como una puerta, todas estas puertas, estos drinks son sellados. Yo oigo una bachata, digo, Pablo, hay una bachata allí. Ese Pablo, yo lo hice. Tiene que haber dominicano. Tigo, ahí tiene que haber dominicano. Pero ya como yo estoy en pinta, ya yo tengo, yo estoy todo sucio en la cara, pero tengo un cordón que para la gente, yo no, tú me entiendes. me cruzo, me cruzo, fue. Digo, pero ya dónde está la música. Caminamos una cuadra, de allá volvemos otra vez. Ahí sale una mujer de un negocio. Digo, Pablo, es aquí. Digo, espérame aquí afuera. Yo voy a agarrar, yo voy a entrar, yo voy a buscar una gente que nos ayude, porque cualquier cosa, tú ves una vaina rara, arranca, que me lleven a mí. Me dice, está bien, y yo entro para la vaina. Y hago así, y ahí hay una tipa vendiendo. Y me le paro yo, como que si yo hubiera sido boricua. Mara, ¿y cuáles son las cervezas que hay? Me dice, ya hay, Bois, el Henneken, Pulai. Le damos una Bois, y la tipa me mira. Pero este no habla, no habla boricua, este está hablando crudo, de allá, de dominicana, ¿qué es lo que? Me mira ella, y le digo, dime mami, ¿qué es lo que? Me dice ella, ¿tú eres dominicano? Y yo, sí. Digo, yo acabo de llegar ahora mismo, estando con panas míos, está ahí afuera. ¿Y de dónde te vienen? De Jaina. Ajá, yo soy de ahí, de Miche, y yo qué, que el otro, y va. Digo, nosotros necesitamos una gente que nos ayude. Dame una cerveza, para que no se la lleven como quiera, dame una Bois. Porque yo tengo 220 dólares en los bolsillos. Ya le quitaste al pan, y lo malo vente que te dio. ¿Te entiendes? Me dio la cerveza, me metí esa cerveza, esa Boissel. Me dio, fue el lodeo de los pies, porque yo no había comido nada. Entonces, me dio a Jumau, me dice, ella, tranquila, que yo voy a llamar al marido mío, para que lo venga a buscar ahora, lo recoja a ustedes, que él también lo pone a trabajar. Y lo llamó, salgo, y le digo a Pablo, Pablo, moca, que la tipa, yo hablé con una tipa, y la tipa llamó a un tipo, y cuando viene a ver a migración, estamos cogidos. Hay frenos del tipo, en una Tacoma negra. Yo me quedé en la puerta, parado, y ya salió. Mira, son ellos dos. Vengan, nos montó, nos llevó para un apartamento, para el apartamento, ellos tenían dos apartamentos, nos llevó. Sitio que le dicen condado. Era dominicano, él también. Sitio que le llaman condado. Allá, empezamos a, a Pablo y yo, a bañarnos, nos metieron en un baño, me bañé, por vivir, me bañé de nuevo, y ahí el tipo dijo, miren esa nevera, ustedes hacen con ella lo que ustedes quieren, miren esa nevera. Había manzanas, había de todo, eso fue como en noviembre. Había de todo, mucha leche. Digo, yo lo que me voy a sacar toda esta basura que yo tengo en el estómago de allá, de República Dominicana. yo voy a comer fino ahora. Y se hacía, agarré un galón de leche y lo menía, y cuando dice que me pegué, se iba a ver el galón de leche. Empecé el estómago así, a darme vuelta, muchachos. Cuando me embalé para el baño, duré dos horas en el baño. ¿Haciendo tu lavado? Haciéndome un lavado del estómago. Bebí agua, me dice Pablo. Tú eres un loco, digo, no que yo soy un loco, a mí nadie me echa cuenta. De ahí hago así, ellos nos traen una bermuda, un par de tenis, botas y vainas para que estemos live. Nos acostamos, nos dieron una cama a la orilla de la calle. Pasaban los vehículos, todos los vehículos caros pasaban en esa calle, que era en la San Juan. Estoy yo limpiándome las uñas con corta uñas y me dice Pablo, loco, yo creo que es un sueño. Yo creo que nosotros estamos durmiendo. Digo, yo no estoy durmiendo, si estás durmiendo, estás durmiendo tú. Me dice, pellícame a ver si es verdad que es un sueño. Cuando le dice así el corta uñas, dijo abusador, digo tú, porque tú no estás durmiendo. Sí, porque él no hubiera vivido nada de eso. No, que él nunca se había ido. Ahí empezar lo trajen al otro día. ¿Cuáles son los que quieren trabajar? No, yo quiero trabajar. El tipo de una vez. Vámonos. Nos montó en la guagua y nos llevó a trabajar a un sitio que le dicen cataño. Es como si hubiera sido un estado. Le dimos para allá. Allá nos pusimos a, tú sabes que esos cines cuando lo ponen, lo ponen con tornillos. Nosotros sacarle los tornillos con una para ponerle remache nuevo. Y me la pasé ahí tripeando en el día yo relajando con Pablo y dije yo, ¿qué es que los otros? De ahí había un carro parado. Digo, yo Pablo, pero ese carro tiene como la llave puesta. O sea, Pablo, ¿y qué tú pretendes? Digo, no. Te digo, la tiene puesta no puede poner un chiste de música. Le di, Pablo, pusimos música. Me dice, si ese tipo viene y está con esa vaina prendida, pues jefe de nosotros no está ahí, jefe de nosotros está por otro lado. Muchacho, yo no me monté en el carro y lo prendí. Y le puse un cambio y choqué el carro de un furgón. ¡Tin-tan! Me dice Pablo, yo te lo dije, yo te lo dije. ¿Y entonces? Digo, tranquilo, que no fuimos nosotros. Lo apagamos, lo dejamos ahí mismo chocado. Seguimos trabajando, cuando llegó el dueño y ese dueño, coño, yo se lo dije a fulano, que no me le ponga la mano al carro. Digo, tú ves que le pegó el perroto. Digo, ahí llegó el jefe, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no es con ustedes. ¿Cuánto es? Tanto, toma. Le pagó al jefe, nos montaron, nos montamos la vaina y arrancamos otra vez para la casa. En la noche, viene lo duro. Dice el jefe, ya yo no lo puedo tener aquí en la casa. Ya ustedes tienen que buscar pan de dormir. Mañana yo les puedo ayudar a ustedes, hago un apartamento, pero hoy no. Digo, ¿qué pasó, patrón? Sí, no puedo. De verdad que no puedo. Yo hice lo que podía, digo, no le pare. Me dice, yo lo voy a llevar a un sitio, que por ahí paran muchos dominicanos, para que ustedes, aunque sean, duerman en un balcón, para que no se queden en la calle rotuteando. Digo, vámonos, nos llevo para allá. fíjate tú, ahora. Anotamos nosotros, estamos nosotros riéndonos. Subimos al edificio, nos dejan en el balcón ahí, tranquilo. Estamos cherchando. Yo digo, que voceán para más. ¿Y quién me conoce a mí? Le digo, Pablo, ¿tú oíste que me voceán? ¿Qué te voceán? Digo, sí, yo oí que me voceán. Al rato voceán, Pablo. Dice, Pablo, ¿cómo así? Yo oí como que me voceán, digo, no, yo estaba loco ahorita. ¡Pues! Los muchachos, que hacían unas dos semanas, antes que nosotros, ya llegábamos. ¡Ven para acá! Ellos estaban ahí, rotuteando, para que nos llevamos. Al frente, yo vivía en un edificio, al frente, se llama Rivera Vega. ¡Ven para acá! Cogemos para allá. Pues nosotros hemos dormido en el piso, era. Coño, qué dichoso. O sea, dichoso, ¿por qué encontrán...? Pero que en el cruce, cuando nosotros vamos cruzando, hay dos gente discutiendo. Hombre, la mujer, oye lo que es la vida. ¡Ah, qué, qué! ¡Canto es mamadillo! ¡Qué sé yo qué! ¡Qué, qué, qué! Yo en el otro. Yo meto la cara así, para adentro. Cuando meto la cara, para adentro, veo ahí mismo, que la tiba me dice, ¿qué es lo que está mirando? ¡Fucking dominicano! ¡Arranca pan carajo! ¡Qué es lo que está mirando! Yo le he dicho de la par de malas palabras que nosotros decimos aquí. Digo, no hazares conmigo, que yo no ando en eso con gente. Y bajé. Ojo para los muchachos. Al otro día temprano, bajó el jefe. Nos buscó un apartamento. Nos quedamos en el apartamento. Ahí yo empecé a conseguirme par de grillitos. Boricua. Ya el pana mío estaba aquí, yo conmigo. Ah, pero qué, esa cámara va a ir para nosotros dos. Que tú traes mujeres. ¿Y yo tengo que dormir? ¿Quién? Yo le daba con él ahí acostado al lado. Yo, yo no andaba en eso. Yo le daba ahí mismo. Y él seguía, ya, pero bajó un colchón para allí, porque, ¿y entonces? Digo, a tu diligencia, que te está quedando achochado. Me dice él, no, pero, loco, yo lo que me voy a ir aquí. Yo también tienes alto, que si yo caiga que el otro. Ah, yo te tengo alto, ¿por qué te traje tanto? No le pares. Arranque. Ahí, porque allá los apartamentos que te alquilan, tienen cama, tienen tufa, tienen todo. Ahí nada más tú la vas a lo que lleves la ropa. Nos metimos aquí, y yo, ¿qué? Y yo salí, y estoy parado así, en el frente. Ahí llega la misma mujer con la que yo discutí, la que yo te dije hasta atrás. Dice, mira, ya está bonito, se ve el negrito este. Con una tipa que mide 6'6", tiene tatuaje, por una una más, aquí en una planta. Y yo la miro así. Y le digo, amiga, no sale conmigo. Porque ya me están sacando del apartamento. Sí, ya tiene problemas ya. Estoy quillado. Pero tengo, si mentirte, como 22 para el tenis, ya yo estoy en ruling. Ya yo estoy bien, gracias a Dios. Dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te eche agua? Digo, si me echa agua, tenemos problemas. Vamos, me echó agua. Él me dice, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que te pasa? Digo, yo me grabé, vea a mí lo que me pasa es esto y esto. No le pares, ven. Me llevó a hablar con el dueño del edificio. Mara, este muchacho, el dominicano, este muchacho lo traje, esto es así, 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 así. Y el tipo le dijo, tú eres la que sabe. Ven. Me ayudó a cargarte la ropa y de todo y que lo otro. Y después que cargamos la ropa, tú no sabes para qué le dio la mujer. Digo, tú vas a ser mi marido de ahora para adelante. Digo, ¿cómo fue? Tú vas a ser mi marido de ahora para adelante. Esa ropa nosotros tenemos que meterle para allá, para mi apartamento. Digo, no, Favo, esa va para el apartamento mío, para que yo alquilé. que ustedes el aborico apriven el loca. El día menos pensado agarran y le dan un zumbón a uno. Y fácilmente le tiran a la milla. Y te tiran, claro. Está bien. la mujer me dice, ven, vamos para mi casa. Esa mujer se pone a cocinar, me chulea. ¿Qué es lo que? Yo rápidamente la envolví, bam, 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 y la maté. Sí, claro. Yo le di a la mujer, le di todo, tranquilo. y cuando la mujer la hace así, levanta el colchón y lo primero que habla son dos pitolas. Digo, ¿y qué es lo que? Yo salí de una vez y me moví, digo, estoy en la puerta y me dice, bueno, no tengas miedo, porque ya esto era mi marido. Yo te voy a regalar esa. Digo, ¿y qué es lo que es contigo, chica? Porque tú no me has dicho nada todavía. Me dice, no, que yo trabajo con un tipo que es un capo aquí, qué sé yo, qué sé yo. Digo, ¿cómo? Digo, yo por dentro de mí, ¿en qué me estoy metiendo ahora? Está bien, el tipo, ella me dice, yo te lo voy a presentar. Digo, sí, pero yo no voy a hablar con nada de eso. ¿Cuánto no estaba en eso? Sí, digo, yo no voy a hablar con nada de eso, no me hable de eso. De eso no me hable, que yo no estoy en eso. Me dice, no, tranquilo, pa, que yo qué, que los otros. En la noche, ella agarra y me dice, yo lo llamé, él viene para acá ahora. Bueno, cuando tú me hablas de un capo, porque a ella le dicen bichote, tú me estás hablando de una gente que va a llegar. tú sabes, con su aparataje, mil, tres mil gente. Aquí fue al contrario. Aquel tipo llegó en chancletica, pantaloncito corto, franelita, y a pie caminando, en la acera. me dice, mira donde viene. Pero eso, tú estás como loca. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Me dice, ese tipo, dale diez minutos que te hay que, cinco minutos aquí arriba para que tú veas como estar los edificios mirando para acá. Todo el mundo con alma larga. Yo, ¿qué es lo que tú me estás hablando ahí? Parate, ¿crees que es una película que yo estoy? O sea, que él no vendía esa movie. No. Patrón, cuando el tipo subió, que la tipa me lo presentó, el tipo me dijo, yo soy Sammy. Yo soy Sammy, yo soy el que controla toda esta calle aquí. Yo, a ver, tú ni te lo estabas creyendo. Sí. Cuando me dice él, mira para ese edificio, allá hay un tipo con una haka, apuntando para allá para de nosotros, mira para él. otro con otra haka, mira a este, mira allí, mira aquí, mira esos dos carros parados. Al que controlo soy yo aquí, al que ese soy yo. Ella me dijo que tú eres su marido, que tú eres su marido y que ella es como mi hija. Yo no quiero que me le pasen a ella, cualquier cosa tú nada más tienes que darme el toque a mí, agarrarra mi número. Él tenía un tipo, un gordo. El tipo llegaba con unos tigres enganchado, el toque yo no es prenda, el pinteado, que él sí es Sammy. Yo soy Sammy, yo soy Sammy. ¿Entiendes la movie que para divarías la vaina? Cuando se amó el ploplo, alguien mata a un fargordo. Le dieron un saco de plomo, que él sí es Sammy. Que mataron a Sammy, que mataron a Sammy, que mataron a Sammy. Pero Sammy era un divaríador, para divarías la vaina. Papá, el hombre era un cerebro. ¿Y tú trabajaste con él? Yo trabajé con ellos, él me entregaba a mí, para yo entregarle a los vendedores, empezaron a llegar dominicanos, yo empecé a quitar boricua, y a poner dominicanos a trabajar, que llegaban así, en barco ilegal. ¿Tú me entiendes? Ya yo, hasta que me salió un bochinche ahí, ya tú sabes, tuve que hacer un lío feo. ¿Qué pasó a él? Tú sabes que, él tenía un sobrino, que el tipo, todo el que estaba ahí se le quitaba la droga, todo el que estaba ahí. Yo siempre paraba con un fuerte arriba, el tipo fue tratando de quererme a él, y le di unos hakimazos. Me llevé los cuartos y los traje todos para acá y arranqué, fue derecho para el aeropuerto, yo no miré para atrás nada. ¿Ya tú tenías papel allá y todo? No, yo no tenía nada, yo compré una carta de ruta y un vuelo. Ok, ¿que solo tú lo puedes comprar? Claro, una carta de ruta y un vuelo, por la carta de ruta tú le estás pagando al gobierno por el tiempo que tú tuviste allá. Ok. Pero era en ese entonces. ¿Y cuánto te buscaste? O sea, ¿cuánto veniste para acá? Yo no traje mucho, no, traje como 30 mil dólares. Y al otro día vino la mujer mía. ¿Para acá? ¿Me buscaste? Se quedó aquí, duró tres meses aquí conmigo. Ahí se fue embarazada para Miami. Y está por Miami, no hablamos ni nada porque todo el mundo cogió su ruta. ¿Y el niño? El niño ya no me ha dicho nada de él. O sea, ¿nunca te ha tenido comunicación? No, ya después que ella se fue, yo dije, usted hace su mundo, yo voy a hacer la mía. Wow. Pues. Entonces, ya para finalizar la parte de la entrevista, no sé, algo de tu vivencia, que tú recuerdes, algo que no hayamos hablado. No. Tú sabes que la mente es como uno la programa. Sí. Ahora mismo, ahora mismo. Esto es, te he dado parte de, porque si sigo hablando, salimos mañana. pero no en la otra entrevista nosotros vamos a hacer más lúdica. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer varias partes de esta entrevista. También de las personas que tú conoces, quizás que alguno que quieran, me entiendes. Sí, no, yo tengo un par de gente que yo lo involucro, yo hablo con el compadre mío, con uno que se fue conmigo. Tú sabes que me duele, que no pudimos grabar para allá, porque la Contralu no iba a dañar, pero es de un paisaje, señores, maravilloso. Esto es lo último, esto es el parque ecológico, de Inigua. Inigua, esto hay que venirlo a ver para acá. Esto es de medio ambiente, con el patrón chavarría a la cabeza. Está bien, un mensaje ya final ya, para ir. Bueno, el mensaje que yo le puedo dar. O una recomendación, una recomendación, una recomendación para la gente que, porque esos viajes nunca se van a terminar. No, eso no se acaba así. Una recomendación o un mensaje. Bueno, yo le voy a decir la realidad, mi gente. Ahora mismito, siéntese, analice y piense lo que va a hacer con su vida. Porque esto no es un relajo, esto es la realidad. Gracias. Bueno, vamos a dejar la entrevista hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Papá, muchas gracias de verdad por la hora que me brindaste. Sí, tranquilo, que para eso es que estamos. Por la hora y media. Vamos allá. ¡Pum!